¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto irá para los comestibles de la casa? La cena navideña a veces también involucra un gasto especial y si pasa año nuevo tal vez hay otro gasto porque prefieres irte de viaje justamente para no gastar en cena pero además también están lo que tú puedas gastar durante el viaje, las fechas tenemos el amigo secreto o también el hecho de cerrar tu año sin ninguna deuda y tratas de pagar todos tus arbitrios pero sabes cómo organizar estos gastos qué cosa debes usar, la tarjeta te puede ayudar mucho para esto un préstamo quizás, vamos a averiguarlo aquí con nuestro especialista Augusto Peralta, justamente docente de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades a quien doy la bienvenida muchas gracias por acompañarme a ver, estas fiestas realmente son de gastos aunque escucho mucho a la gente señorita, ¿de dónde voy a gastar? ¿de dónde voy a viajar si no hay plata? pero de acuerdo a todos los estudios que realiza ¿la gente está gastando más o se está frenando? ¿está sabiendo ahorrar? a ver, lo que sucede en este caso es que muchos de nosotros como siempre nos quejamos no tengo dinero nunca nos alcanza la plata siempre nos está faltando pero llegado el momento parece que como por arte de magia el dinero aparece el dinero aparece y comenzamos a gastar entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? lo que pasa es que a veces para poder hacer estos gastos de última hora a fin de año o en cualquier otra festividad lo que hacemos es uso de los préstamos o uso de los créditos y a veces hay préstamos que te facilitan o sea, el enganche te doy ahorita o me pagas en 36 lindas cuotas cuando tal vez mil soles nada me presté y después te ocupar tres mil soles no estoy exagerando, es muy... sí, sí, exactamente lo que pasa a veces es que cuando alguna institución financiera nos facilita el dinero en lo último en lo que nosotros nos fijamos es en la tasa de interés que nos cobra entonces, como no tenemos cuidado con las tasas de interés obviamente decimos son cuotas chiquititas no tengo ningún problema sí puedo pagar el problema es que pagamos 12 cuotas 24 cuotas 36 cuotas chiquititas pero igual pagamos de más entonces, eso es lo que no tenemos en cuenta muchas veces bueno, está el tema de los gastos a través de estas cuotas de los préstamos que tal vez no es dable en la actualidad de este mes recibimos algunos la gratificación claro otros, inclusive los que tienen suerte un bono ¿no? bueno, un bono de 100 vamos a ponerle yo creo que una cena con 100 sí se puede hacer ¿qué más? utilidades no creo que eso ya cobramos ¿no? no, eso depende de la empresa tendría que ser una empresa mediana o una empresa grande ajá así es ¿y es dable tal vez usar justamente estos extras que llegan en diciembre o inclusive lo puedo todavía ahorrar? ya ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? bueno, como nosotros sabemos las empresas tienen hasta el día 15 ajá para pagar nuestras gratificaciones perfecto entonces, una vez que nosotros hemos recibido la gratificación lo primero que debemos de hacer es comenzar a separarla partirla como si fuese una torta ah, perfecto ok entonces, una tajada nosotros la vamos a colocar para ahorrar perfecto no hay ningún problema la otra tajada la vamos a colocar para pagar alguna deuda pendiente que tengamos de alguna tarjeta de crédito de crédito, perdón algún préstamo personal o cualquier otro tipo de este tipo de cosas la otra tajada la podemos utilizar para el pago de los impuestos el pago de los arbitros y cualquier otra cosa municipal que nosotros tengamos y la última tajada lo que podemos hacer es utilizarla justamente para la cena para el pavo para el cotillón para las cosas que nosotros tengamos ¿sí? para Navidad entonces, esa sería la manera digámoslo así un poco ordenada y más inteligente de utilizar nuestra gratificación ¿y hay bancos o centros financieros que me ofrecen también este tipo de cosas como los préstamos que hablamos antes y o tal vez este dinero o cuentas a veces que nos facilitan el no pagar ITF o algo por el estilo ¿hay o siempre está el interés demasiado alto? ¿se cuenta con bancos cuyos intereses? hay que tener un cuidado especial en este tipo de cosas el ITF en realidad no es para el banco el ITF se lo lleva el Estado el ITF no es para el banco y siempre estamos rajando no, no, no el ITF se lo lleva el Estado ¿ok? pero en realidad el porcentaje que significa el ITF es realmente muy pequeño es ínfimo es el 0,05% ya es muy pequeñito pero no es tan tacaño que no quiere que le cueste ningún sol no pero ¿cuál es el detalle en realidad? el detalle en realidad del ITF no es la recaudación por parte del gobierno por parte de la zona el detalle del ITF es específicamente para establecer un control de gasto de las personas un control de movimiento de capitales pero ese gente que por ejemplo que va al cajero cada tres veces ahora inclusive que la mayoría no quiere tener efectivos sino la tarjetita claro entonces a veces no se le cuenta ¿no? y también creo que ¿qué tendríamos también que tener en cuenta? tal vez para armar una tarjeta ya plan de ahorro porque se viene no es por nada pero ya se viene enero día también los que tienen hijos que inclusive ya ahorita tienen que separar matrículas mire todo lo que se le junta así es acá también tenemos que ver dos cosas cuando nosotros nos deposita nuestro empleador en una cuenta esa se llama cuenta sueldo y todos los movimientos que nosotros hagamos podemos hacer si queremos 100, 200, 300 movimientos sobre esa cuenta sueldo no paga ITF eso no está colocado en el ITF todo movimiento que nosotros hagamos de un depósito distinto a nuestro sueldo allí es que comienza a correr recién el ITF ese es uno dos la tarjeta de débito en realidad no nos va a cobrar absolutamente nada ¿por qué? porque es nuestro dinero no es dinero del banco claro es nuestro es donde tenemos nuestra cuenta de ahorros exacto ese dinero es mío ese dinero es tuyo ese dinero es de nosotros ¿dónde es que el banco comienza a cobrarnos a nosotros intereses? cuando nosotros retiramos dinero de la tarjeta de crédito que es un dinero prestado ¿no? ese es un dinero prestado no es nuestro dinero es dinero del banco entonces vamos a suponer que el banco por esas cosas impresionantes es sumamente buena gente me da una tarjeta de crédito pongámosle por dos mil soles entonces esos dos mil soles que yo tengo en la tarjeta de crédito en realidad no los tengo porque la tarjeta de crédito está vacía entonces yo comienzo a usar la tarjeta de crédito ¿qué cosa es lo que pasa? en el momento que yo comienzo a usar la tarjeta de crédito es cuando la deuda comienza a crecer ya 100 soles 500 soles 1000 soles hasta 2000 soles entonces esa es la deuda que el banco me acepta porque esa es mi línea de tarjeta de crédito y sobre esa deuda es que el banco me va a cobrar una tasa de interés determinada puede ser 35% 40% 60% y en muchos casos llega hasta 120% ahora en esas tarjetas nos ponen un cargo de membresía y también lo que es mantenimiento así es que es especialmente bueno el mantenimiento me imagino que es el hecho de usar la tarjetita genera cierto administrativo bueno lo que llaman gastos administrativos pero hay una manera de evitar todo eso cuéntemelo por favor listo lo primero para que no nos cobren la membresía ya que la membresía se cobra una vez al año para que no te cobren la membresía que tienes que hacer usar tu tarjeta si tú usas tu tarjeta a los 12 meses del año puedes pedir que el cargo de la membresía te sea exonerado perfecto ya no pagas la membresía ahora hay otro gasto que se te pone también entonces cada fin de mes a ti te llega un sobrecito con tu estado de cuenta a tu casa y por eso te pueden cobrar desde 6 o 7 soles hasta 18 soles dependiendo del banco dependiendo de la tarjeta y dependiendo de un montón de factores no quieres pagar eso perfecto diles banco no deseo que me mandes el estado de cuenta en papel ahorras además el tema del medio ambiente no talán árboles exactamente nos ahorramos árboles entonces le decimos banco quiero que me mandes mi estado de cuenta a mi cuenta de correo entonces el banco está en la obligación de mandártelo a tu cuenta de correo y con eso te ahorras no pagas nada cero costo cero entonces ahí nos estamos ahorrando la membresía y nos estamos ahorrando también el costo de mantenimiento mire ya son 6 soles menos y por ahí que creo que si membresía cobran 100 o 200 también dependiendo de la tarjeta hay algunas tarjetas que te cobran 50 100 soles te pueden cobrar hasta 130 dólares claro de membresía que también los puedes retirar no es cierto más los 7 o hasta 18 soles que te pueden cobrar mensualmente y esos 6 o 7 o hasta 15 soles que cobran de mantenimiento también se puede evitar si ese mantenimiento que te estoy diciendo es justamente evitable cuando cuando nosotros le decimos al banco que nos mande la cuenta a la casa ya 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 entonces ahí no hay problema entonces ahora también existen dos formas de utilizar la tarjeta una cuando nosotros hacemos la compra y le decimos que lo ponga al sistema revolvente sistema revolvente exacto expliquemos primero que es eso vamos 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 por partes y la otra es usar la tarjeta de crédito y decirle que lo ponga en cuotas ajá ok vamos primero con el sistema revolvente en el sistema revolvente que cosa es en el sistema revolvente existe la opción de dos tipos de pago tú puedes hacer o el pago total o el pago mínimo perfecto cuando tú haces el pago total vamos a suponer el día 15 que recibiste tu aguinaldo te vas al supermercado y llenas tu carrito de cosas perfecto vamos a suponer que tu cuenta salió 500 soles perfecto no hay ningún problema pagas con tu tarjeta de crédito pasas 500 soles y se acabó el problema entonces a fin de mes te va a llegar tu estado de cuenta ya claro y en el estado de cuenta van a haber dos cantidades la primera cuota total correcto ¿cuánto es? 500 soles y también va a haber pago mínimo y el pago mínimo ¿cómo lo calcula el banco? el pago mínimo el banco lo calcula esos 500 soles los divide entre 36 a eso le agrega la tasa de interés a eso le agrega los gastos el seguro de desgravamen etcétera 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 y ese sería tu pago mínimo entonces en vez de pagar 500 soles pagas por decir 50 soles entonces tú dices oh que bacán que bueno no estoy pagando 500 sino estoy pagando 50 pero que cosa es lo que sucede para el mes siguiente nuevamente se te van a cargar intereses nuevamente se te van a cargar gastos nuevamente se te va a cargar el seguro nuevamente vas a seguir incrementando porque vamos a suponer ese saldo que se te quedó de la deuda se vuelve a dividir entre 36 y se le vuelven a agregar los intereses y todo lo demás o sea por ejemplo si mis gastos navideños de año nuevo salieron 200 soles vamos a pensar me viene el recibo ya en enero donde tengo que pagar y digo ay todas mis deudas de repente mínimo vamos a pensar que vamos a pagar 50 soles yo pagué en febrero que me viene mi cuota del mes y aparte un monto como un interés extra a través de unos 50 soles claro de lo que no pagaste de todo lo que no has pagado entonces que cosa es lo que sucede tenemos que saber utilizar nuestra tarjeta de crédito por ejemplo si nosotros vamos a comprar víveres los víveres no nos van a durar más allá de 15 días en el mejor de los casos un mes ok cuando son no perecibles entonces vamos a suponer que en víveres hemos gastado por decir 200 soles entonces ¿qué cosa es lo que hacemos? a fin de mes pagamos los 200 soles ¿por qué? porque al mes siguiente voy a volver a comprar víveres claro nuevamente por 200 soles y voy a tener que volver a pagar 200 soles la cena navideña entonces si sacamos a crédito no deberíamos partirlo en 3 cuotas ni 5 cuotas ni en 4 ni en 5 ni en 6 cuotas deberíamos pagarla en una cuota nada más ya si no tenemos mucho dinero y vamos a estar muy gastados máximo en 2 cuotas no más que eso ok pero en 2 cuotas ahora el hecho de dividir mis pagos en cuotas involucra eso también un gasto ¿hay un interés de más dentro de mi tarjeta? por supuesto que sí la primera cuota tiene un interés y la segunda cuota también tiene un interés más carolina exactamente por eso ¿qué cosa es lo que hay que hacer? pagar todo ajá entonces vamos a suponer que nosotros decidimos comprarnos un televisor ajá vamos a suponer que nos cueste 1800 soles claro poco difícil de comprarlo al contado ¿verdad? 36 cuotas me gusta no no eso sería terrible ajá claro eso sería terrible 24 cuotas terrible de repente esos 1800 soles podríamos pagarlo en 12 cuotas ya sería un buen número de cuotas ¿para qué? para pagar menos intereses mientras más cuotas yo pague más intereses pago ajá ¿por qué? porque como ya le había le había dicho mi deuda esos 1800 se divide en pedacitos ajá si yo lo pago en 12 se divide en 12 si yo lo pago en 36 se divide en 36 ajá y a eso se le agregan los intereses los gastos y los seguros y todos los demás mire todos los truquitos que hay con las tarjetas y uno cree que ay qué rico pago así nomás pero hay extras ahí que sin querer queriendo pero ahora usted sabe también que el tema de seguridad ciudadana no nos permite estar con el cash pero sería mucho más factible usar este tipo o sea sacar del banco mi suma de dinero y dijo este monto lo voy a usar para acá para acá es dable no es mejor utilizar la tarjeta de débito pero es fácil entonces a tu tarjeta de débito no hay ningún problema ok te robaron la cartera cualquier cosa pero se llevaron la tarjeta que es lo único que tienes que hacer llamar al banco y decirle bloquea mi tarjeta y se acabó el problema pero si te llevan la cartera y tienes efectivo adentro no hay como recuperarlo claro ahí está la cuestión entonces simplemente lleva una parte pequeña de dinero en efectivo y el resto llévalo en tu tarjeta ahora bien a veces también ocurre que no solamente nos ofrecen el tema de estas tarjetas sino que usted puede sacar con su tarjeta de crédito un dinerito extra ok como las de todas si ese es el problema el problema inclusive he estado viendo algunas campañas en las que dicen los bancos mismos te invitan a sacar dinero en efectivo de tu tarjeta pero cual es el problema el problema con este dinero en efectivo de la tarjeta es que es el dinero más caro de todos o si se viene mucho más que pedirse un préstamo por supuesto que si si tu te vas al banco y le dices dame un préstamo te cuesta hasta la cuarta parte en intereses que si lo sacas de tu tarjeta de crédito wow es demasiado por supuesto que si entonces no te conviene sacar dinero de tu tarjeta de crédito es mejor ir a tu banco hablar con tu sectorista y decirle sectorista necesito que me prestes tanto cuánto me puedes hacer el préstamo y a cuánto de interés me lo puedes dar y ahí podemos conversar la tasa de interés porque con el cajero no puedes conversar la tasa de interés eso es importante acá también en el twitter me preguntan sobre las mutuales estos bancos inclusive que también algunos dejan inclusive la joyita en empeño que le dan un dinerito pero también a la vez ofrecen inclusive nuestra CTS o gratificación ponerlas a grandes intereses y ahí yo pregunto a veces sin querer queriendo el banco pues te da muy poquito y entonces tú vas con estas cajas mutuales y voy a llevar mi gratificación o mi CTS pero también ¿qué debo tener en cuenta? porque usted sabe lo que pasó hace años con CLAE así es entonces lo primero que tenemos que ver aquí es que estas cajas de ahorros puede ser la caja suyana la caja piura la mutuales etcétera etcétera tienen que estar bajo la supervisión de la SBS tienen que estar necesariamente bajo la supervisión de la SBS de la superintendencia de banca y seguros ¿no es cierto? entonces ¿por qué? porque en este caso es que la SBS ya está asegurando el gobierno está asegurando nuestro dinero entonces vamos a suponer que por A o B motivos esta mutual quiebra entonces nuestro dinero está asegurado entonces nos devuelven hasta si mal no recuerdo el último el último dato que vi 20 mil dólares ya si tú has tenido hasta 20 mil dólares ahí en esa mutual que quiebró te devuelven esos 20 mil eso me da la seguridad entonces en que mi dinero puede retornar así no le haya ido bien a esa entidad exactamente y cómo me percato que esté con ese respaldo hay una página hay un lugar donde yo inspecciono banco claro nosotros podemos ir a la página de la SBS o podemos llamar a la misma SBS a la atención al cliente financiero al número al número de atención al cliente financiero es un 0800 no recuerdo bien el número ahorita y ahí podemos preguntar el número es aunque de ahí que es que es